Bebito, ¿qué era lo que me querías decir? Yo no estoy enamorado de ti. ¡Es tiempo de nuevas ilusiones! ¿Empieza a tener chibolo? Tengo una amiga que tiene 38 y está soltera, pero le pido a su mejor amigo que le ayude. Toma, Tomanta, ¿me parece o qué estoy tratando de proponerme? ¡Y de un milagrito, tal vez! ¿Y eso? ¿Qué hace aquí? Es el regalo de Cristóbal. Debe ser una corbata, un par de medias, una camisa. ¡Sí, lo que sea! Lo mismo es eso. Al fondo hay sitio, temporada 2023. Hoy a las 8 y 40 de la noche, en América.